Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, tu destino ideal, negocios y turismo versión 360. Un cordial saludo a toda nuestra comunidad en Latinoamérica, el mundo y en Colombia. El día de hoy les traemos otra nueva noticia, una noticia actual sobre el sector aéreo y es porque reinicia operación Copa Airlines desde Panamá hacia Colombia. Serán cuatro destinos nacionales con los que empezará a operar la aerolínea en Colombia, Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá, todos estos con llegada a destino a Ciudad de Panamá. Verifiquemos que tendrán un vuelo diario desde Medellín y Cali y tres vuelos semanales desde Cartagena, esto ya empezó desde el 12 de octubre. Bien, así como un vuelo diario a partir del 14 de octubre desde Bogotá a Ciudad de Panamá. Recordemos que el centro de conexión de la aerolínea Copa de las Américas, le llaman de las Américas, está ubicado en el aeropuerto de Tocumén en Ciudad de Panamá. La capacidad será un avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal. Esto lo detalló la compañía. Siendo así las cosas, entonces ya podríamos conectar con destinos disponibles en Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe. Algo importante que resalta la noticia es que Copa está trabajando en Colombia con las agencias de turismo de viaje y entidades gubernamentales para desarrollar estrategias que permitan restaurar la confianza de viajar al país como un destino turístico seguro, esto en especial con ProColombia. Importante aquí que resalta la compañía es que le recuerda a todos los pasajeros que deben cumplir con los requisitos establecidos tanto por la aerolínea como autoridades sanitarias de Panamá y del país en destino, o sea, en este caso Colombia, en todos los temas de bioseguridad. Listo, para esto ya les voy a mostrar otra información adicional que les tengo a ustedes. Como siempre, en la descripción del video ustedes encontrarán las fuentes de información que en este momento han visto en pantalla durante el transcurso del video. En este caso les queremos compartir la información que encontramos directamente desde la página web de la aerolínea en donde indica que en este momento están operando o se permite la entrada a la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay. En este caso y como sabemos ya entonces se habilita Colombia a partir del 12 de octubre y 14 de octubre desde Bogotá directamente. Importante tener en cuenta los requisitos de salud y documentos de viaje e inmigración. En un video anterior y el que va a aparecer aquí arriba en pantalla ya les cuento todo sobre la información que se requiere y necesaria para salida de vuelos internacionales desde el aeropuerto El Dorado. Les voy a dejar con un video que encontramos en Twitter donde aparece información relevante directamente de la aerolínea para que lo tengamos en cuenta y con esto finalizamos. Gracias. 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 Para finalizar agradecemos a toda nuestra comunidad en Latinoamérica, en Colombia y en el mundo. Les agradecemos. Si les gustó el video por favor compartan la información. Igual les invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta y sigan con nosotros. Próximamente estaremos con otra noticia, tu destino ideal. Mi nombre es Ricardo Saenz. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.